Hola manada, empiezo una serie de vídeos sobre temas más cotidianos, sobre temas más del día a día y hoy quería hablar sobre guarderías y residencias caninas, cuándo llevarlos, cuándo plantearnoslos, si sí, si no, etc. ¡Empezamos! Primero de todo, vamos a diferenciar lo que es una guardería de una residencia. Al menos aquí en España una guardería es un espacio, un negocio, un servicio, en el cual nosotros dejamos al perro durante X horas y una residencia, en principio ese perro va a pasar la noche. Hay muchas residencias que hacen guardería canina, pero no es tan habitual que las guarderías caninas hagan residencias. ¿Vale? Normalmente cuando hablamos de guardería es un servicio de día, cuando hablamos de residencia es un servicio de noche. Hay tres grandes opciones aquí, si queremos dejar al perro en una guardería. La opción, digamos, de startup, que sería estilo rover, dogbody, es una plataforma en la que cogemos y nos podemos inscribir como particulares para cuidar perros. Esto no es que quite valor al servicio, pero sí que es verdad que normalmente se apuntan muchos particulares para generar unos ingresos extra. Con lo cual yo recomendaría saber un poco la formación de esas personas, sobre todo si tienen que cuidar un perro con X problemas de conducta. Vamos a decir, conductas reactivas, un perro miedos, un perro inseguro, etc. Después tenemos centros profesionales. En la mayoría de estos centros, al menos en mi experiencia, normalmente una residencia suele ser también una guardería. Normalmente las residencias suelen hacer servicios de guardería. ¿Qué miraría yo? Miraría si son profesionales titulados, si tienen un centro en condiciones, qué reseñas tienen en Google, qué instalaciones, con qué instalaciones cuentan. Una guardería no se debería limitar a llevar al perro y meterlo en una jaula, en un chenil y dejarlo ahí todo el día, como si fuese un mueble. Todo lo contrario, una guardería en teoría debería ofrecer lo que nosotros en ese día o en X días de su vida diaria no podemos ofrecerle. Y a esos conocimientos se tiene que sumar la experiencia. No es lo mismo una residencia con 10 años de experiencia, unas instalaciones de puta madre, que una residencia que ha empezado ayer, no tiene apenas clientes, no tiene casi formación la gente. Y al final esto lo podemos saber más o menos fácil hoy día. Tercera opción que yo veo y que es la que menos me gusta, personas de confianza. ¿Puedes dejarle tu perro en X momentos a personas de confianza? Yo no lo he hecho en mi vida y creo que la principal razón para no hacer esto es porque la responsabilidad de ese perro es tuya. ¿Que X personas quieran compartirla? Me parece perfecto. ¿Que esas personas las vamos a pedir un favor en un momento determinado? Bueno, hay otras opciones pero me parece bien. Pero contar con una persona para encasquetarle al perro, vamos a decir, no me parece nada bien. ¿Y qué tendría presente si yo me planteo llevar un perro a una guardería a X días? Primero, el tiempo que va a pasar ese perro solo. Es decir, los perros son animales sociales, son animales de manada. No deberían estar solos más de 6-8 horas al día. Esto es bastante ideal y no se suele cumplir. Pero una cosa es que un perro adulto pase 6-8-9 horas solo porque tenemos que ir a trabajar. Y otra cosa muy distinta es que ese perro sea un cachorro o que sea, que lo veremos un poquito más para adelante, que quiero hablar de esto también, o que sea un perro con necesidades especiales o que sea un perro con problemas de conducta, etc. Ese para mí sería el primer punto. El segundo punto, el tiempo de dedicación del que podemos disponer para ese perro. Me refiero, ¿qué vamos a hacer con ese perro cuando estamos? Vamos a enriquecer su ambiente, vamos a hacer que su día a día sea más divertido con ejercicios de masticación, con juegos de forrajeo, con estimulación mental, con millones de cosas que podemos hacer con los perros, y que ahora no se me ocurren. O no vamos a poder hacer eso. Y vamos a poder supervisar activamente su día a día, o no vamos a poder supervisar su día a día. ¿Qué edad tiene ese animal? Para mí eso condiciona tanto la dedicación como el tiempo que puede estar solo. Pero no nos tenemos que tampoco obcecar con esto, porque a mi cachorro no le puedo tener mucho tiempo solo, y tiene que estar solo, pues me lo lleva a una guardería. A lo mejor nos tenemos que plantear si antes de coger a ese cachorro no podemos dedicarle X tiempo, porque una guardería canina, aunque sea una guardería canina muy buena, quizá no es el mejor espacio, por volumen de perros, por dedicación individualizada para cada uno de esos perros, etc., para un cachorro. Por otro lado, ¿tenemos tiempo para socializar adecuadamente a ese animal, a ese cachorro? ¿Es así o le va a faltar experiencias positivas? Estoy hablando de perros, de personas, de contextos, porque hay muchos tipos de guarderías. A lo mejor podemos optar por alguien que nos haga un canguraje y nos lleve a ese cachorro a vivir distintos tipos de experiencias, que nosotros no podemos darle en fases que son bastante conflictivas. O todo lo contrario, ya ha vivido esas fases, pero a partir de los 6 meses, 7 meses, tiene un nivel de actividad que nosotros algunos días a la semana no podemos darle. Aquí siempre quiero reseñar o quiero apuntar que al final un perro es para toda la vida y que los perros pasarán por muchas fases. Si no puedes dedicarle el nivel de energía o puedes cubrir el nivel de energía que ese cachorro tiene, a lo mejor te vale más la pena adoptar un perro más mayor, de 2, 3 años, o directamente un perro senior. El punto que me plantearía a partir de estos tres es, ¿puedo delegar esas experiencias en un tercero, en esa guardería concretamente, o no puedo delegarlo? Porque esto sí que es importante. A veces consideramos que sí, que podemos delegar eso perfectamente y lo hacemos en personas sin formación o sin experiencia previa. Y esto, salvando las diferencias, es como pretender que X cosas de tu hijo recién nacido o de pocos meses de edad te las gestionen terceros. Te las pueden gestionar, pero ¿hasta qué punto es su responsabilidad? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Lo van a hacer de una forma en la que tú estarás de acuerdo o luego será un problema? Aquí con el perro pasa 100% lo mismo. A grandes rasgos, ¿qué opino de las guarderías caninas? Pues realmente que son un buen complemento. Y yo voy a decir que yo llevo a uno de mis perros, al cachorro, que tengo ahora mismo, a una guardería canina, uno o dos días a la semana. Porque por mi trabajo, por las sesiones, por la situación con mi pareja, ella no puede hacerse cargo. Y yo no puedo, un par de días, darle el nivel de actividad necesario. Con lo cual, lo delego. ¿Es un buen complemento ahora? ¿Sería un buen complemento cuando tenía menos de 8 o 9 meses? Yo creo que no. Yo creo que hay muchas cosas que me hubiesen supuesto más problemas que beneficios. Porque no se hubiesen hecho como yo quería. Y simplemente no se hubiesen hecho como yo quería porque no las habría hecho yo. No tiene más. A lo mejor se hacían igual de bien, pero se hacían de otra forma. O de la misma forma, pero con otra intensidad, otras intenciones, etc. Yo no soy muy intervencionista entre perros que se comunican, pero tampoco dejo en esa supervisión que X conductas escalen, sobre todo con mi cachorro, que es una cruce de pitbull, con otros perros que pueden ser más sensibles. Y ya no lo digo por mi cachorro. Lo digo por los otros cachorros, que también hay que ser consecuente y asumir que a veces el tóxico o el que la lía eres tú o es tu perro. Yo haría una buena adaptación también para ese perro. Es decir, no cogería un día y te entoma mi perro para ti. Quédatelo ahí 8 o 10 horas. No. Una buena adaptación empieza por dejar al perro unas horas. Por ver cómo se comunica en otro entorno. Por ver cómo, si se lo pasa bien, si no se lo pasa bien. ¿Qué necesidades tiene ahí y si las cubre o no las cubre? Y asumir siempre que ese nuevo contexto que va a vivir el perro, más que vamos a vivir con el perro, que va a vivir ese perro ajeno a nosotros, sea beneficioso. Puede no serlo o puede empezar siéndolo y puede llegar un día en el que no lo sea. Si pasa esto, se coge al perro, se le saca de la guardería y se buscan alternativas o se buscan alternativas ajenas o nos lo comemos nosotros. Y está la mar de bien porque el perro es nuestra responsabilidad única. Nosotros podemos pagar dinero para contar con ayuda o ser muy simpáticos y a lo mejor nos ayudan gratis. A mí no me ha pasado nunca. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya sido de utilidad. No sé qué tal este formato. Ojalá que os guste y volveré con nuevos temas. Nos vemos en el siguiente. Ojalá que os guste y volveré con nuevos temas.